MUFON es la red mutua de objetos voladores no identificados y, según Wikipedia, es una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos, conformada por voluntarios civiles que estudian los avistamientos de ovnis reportados. Es una de las organizaciones más antiguas y grandes de su tipo, establecida en 1969, con más de 4.000 miembros en todo el mundo, con capítulos y representantes en más de 43 países y los 50 estados de la Unión Americana. Mi invitado de hoy es Ron James, es el director de relaciones con los medios de MUFON, pero también es cineasta. Lanzó un documental narrado por Matthew Modding el año pasado llamado The Accidental Truth, y está aquí para hablar sobre su próxima película, The Next Accidental Truth, y el simposio MUFON que se celebrará en julio, donde revelarán cuatro casos nuevos y diferentes sobre ovnis. Solo los mostraré por un minuto, y por favor, no los lean porque tienen derechos de autor. Solo estoy dando un pequeño adelanto de la película. Supuestamente, el padre le disparó a una nave nodriza. Esto, supuestamente, se enmarca a partir de las imágenes de una cámara de pistola filmadas del platillo al ser derribado. Esta, supuestamente, es la escena del accidente. Y asegúrate de ver hasta el final del video. Tengo una sorpresa especial para ti, directamente de Ron. Oye Ron, gracias por venir al programa. Un placer tenerte. Patrick, gracias por invitarme. De hecho, veo mucho tu programa, así que, es bueno estar aquí. Bueno, me encanta escuchar eso. Siempre es genial tener un fan del programa examinado. Ahora dices que lo ves. Eso significa que te gusta. Estoy bromeando. ¿Sabes qué? Seré perfectamente honesto contigo. Al principio, cuando empecé a verlo, pensé, ¿Quién es este tipo? ¿De dónde salió? Pero ¿sabes qué? Has superado eso. Y realmente te has ganado un lugar en la conversación. Y que alguien haga eso, en este campo de la ufología, es un logro. Y así veo que tu base de fanáticos está aumentando. Veo que tus suscripciones aumentan y haces un buen trabajo abordando estos problemas a medida que se va. que surgen. Sí, lo estás haciendo bien. Qué genial, tío. Vaya, me estás adulando. Sabes que haces un gran trabajo. Te enviaré dinero por Venmo más tarde. No, tío, eso es genial. Es muy amable de tu parte decirlo. Y viniendo de alguien de tu talla significa mucho, especialmente porque soy un gran admirador del documental que sacaste el año pasado. Ahora te tengo en el programa por una razón muy específica, este movimiento en el comunicado de prensa que salió. Pero antes de llegar a eso, quiero hablar rápidamente de este documental que sacaste el año pasado llamado La Verdad Accidental. Porque mientras hablábamos, antes de empezar a grabar aquí, te decía, es el único documental que se me ocurre en el que tomé notas que era correcto físicamente para no, no para ser examinado. Solo para mí, eran solo notas, simplemente estaba haciendo que realmente reunieras toda esta gran información. Estaba intentando seguir el ritmo y parecía que lo estaba rebobinando. Debí haberlo visto unas cinco veces sumando todo, porque incluye rebobinar y ver porno. Sí, fue genial. Sabes, era como una canción que escuchas y encuentras algo nuevo en ella. Era así. Así que buen trabajo. Es un gran documental. Y para quien no lo haya visto aún, por favor, échale un vistazo. ¿Está disponible en línea ahora mismo? Lo recuperamos de la empresa original que lo distribuía. Ahora FilmHub es quien lo maneja. Está disponible con descuento en Amazon y la gente puede verlo gratis en Tubi. Solo quiero que las personas lo vean. No estoy intentando conseguir una película. Así que hay lugares para verlo gratis. Y si quieres hacer eso, ya sabes, échale un vistazo porque la secuela se acerca. Eso es genial. Guau, es genial escuchar eso. Excelente. Sí, definitivamente échale un vistazo. Tiene muchas cosas interesantes. Sí, de nuevo, no puedo decir suficientes cosas buenas sobre ese documental. Gran trabajo. Es genial tenerte aquí. Es un gran honor hablar contigo porque este comunicado de prensa salió de MUFON, ¿verdad? Ocupas un puesto muy prestigioso en MUFON. Eres la persona perfecta con quien hablar. Hice este video. Lo comentaste, lo cual fue increíble. Colega, aquí está Ron James. Vamos a aclarar esto. Yo estaba así como, joder, sí tío, este tipo es increíble. Pongámoslo en marcha. Hablemos. Este comunicado de prensa, yo ayudé a escribirlo. Pero cuando salió el comunicado, la empresa que utiliza entierra la información de contacto de los medios en el comunicado de prensa. Y así, si la gente tenía preguntas, no les era fácil encontrarla. Tenían que ser un miembro registrado de la prensa. Así que estoy sentado como un niño, en una clase de jardín de infancia, esperando. Sí, como Patricio. Así que me alegro de que nos conectáramos para poder hacer eso. Fue bastante bueno. Es increíble. Estoy feliz de aclararlo, hablar de ello y presentarlo a la audiencia. Porque si lo que está en este comunicado de prensa es real, para mí es alucinante. Puedes, por favor, solo para la audiencia, para poner al día a la gente, explicar lo que hay en este comunicado de prensa. Y luego nos sumergiremos y tal vez desglosaremos algo de eso. Así que durante nuestro simposio Move On, que se llevará a cabo en Irving, Texas, cerca de Dallas-Fort Worth, del 11 al 14 de julio. El sábado, 13 por la noche, vamos a hacer una transmisión en vivo de algunas pruebas nuevas y sorprendentes de varios casos. No hemos hablado de los otros. De hecho, hoy vas a tener la exclusiva. Uno de los casos es el de una persona rusa que se puso en contacto con nosotros para hablar de estos materiales que acababan de aparecer en su casa. No es que sepamos de dónde vienen, pero estamos detectando una tendencia aquí en Move On. Y es una tendencia muy, muy extraña. Y es lo que llamo a las cosas que simplemente aparecen. Personas con historias de ser experimentadores. Y no quiero perder a su audiencia en esto. No estoy diciendo que Move On lo apruebe oficialmente. Solo digo que esto está sucediendo e intentamos resolverlo. Las personas que tienden a ser experimentadores realmente reciben cosas. Y su intuición y sus voces, o con lo que estén comunicándose, les están diciendo que este es un material de significado y necesitan que se investigue. Esto ha ocurrido en más de una ocasión. Este sujeto nos envía estas cosas. Tenemos los resultados del laboratorio ruso. El 10% es metal, pero no es ninguna aleación conocida. Y el otro, no pudieron explicarlo. Así que lo pasamos por el laboratorio de Move On. No pueden explicar de qué está hecho tampoco. Y entonces va a un tercer laboratorio y después las cosas son robadas. Y noté en los comentarios de nuestro comunicado de prensa, dijimos que lo enviamos por correo a través de la oficina de correos. Y muchas personas dijeron, eso fue tonto. Quiero decir, yo mismo tuve el mismo tipo de comentario. Como que de buenas a primeras me pareció un poco extraño hacer eso. No sé. Bueno, si hubiera sido... Si no estuviéramos siendo vigilados, habría llegado bien. De hecho, acabamos de entrevistar a la señora que trabaja en la oficina de correos. Ella personalmente puso esa caja en su apartado de correos y no tienen explicación de por qué desapareció. Pero el hecho es que, sabes, estamos constantemente bajo vigilancia. Todo lo que hago, me he rendido al hecho de que ya no tengo conversaciones privadas. Si hay una caja de algo y saben dónde está, no importa si es UPS, FedEx o si lo pones en una furgoneta y lo conduces por todo el país. Si lo quieren, lo van a conseguir. Entonces, ¿quién es ellos? ¿Quién crees que se llevó esto? Bueno, fue muy elaboradamente tomado. Ellos, lo que hicieron, cometieron un delito federal al entrar en un apartado postal. Y, sin embargo, las cámaras estaban giradas contra la pared. Así que no hay registro de quién lo hizo. Y tenían que saber que estaba allí. Y tenían que saber lo que era. Así que, ya sabes, hay un grupo muy grande de personas que están muy en contra de que algo salga a la luz. Y cuando los materiales cuestionados pasan a ser de dominio público, hay un esfuerzo concertado para retirar esas cosas. En Accidental Truth X, estamos cubriendo algunos misterios sobre materiales que ya conocíamos con nueva evidencia sobre lo que eran y cuando lo supieron. Entonces, sabemos que hay todo un grupo de personas gestionando esta información. Y lo que estamos viendo desplegarse ahora mismo es Star Wars, es el imperio contra Ataca. Estos tipos que no quieren ninguna forma legítima de divulgación están empezando a ponerse muy activos. Están haciendo amenazas, están haciendo cosas como esta. Hoy, Patrick, estamos hablando por mi teléfono celular, mi internet funcionando perfectamente, de repente se cayó cinco minutos antes de nuestra llamada. Y nada de esto me sorprende. ¿Seguro? Sí, no, tienes razón. Es cierto. E incluso vi, quiero decir, últimamente, ha habido muchas historias sobre amenazas de muchas personas diferentes, y claro. Y, ya sabes, hablé con estos tipos. Hablé con Lou, hablé con Gary Nolan. Y, ya sabes, recibí un correo electrónico muy críptico de Lou, diciendo simplemente, espero que estés bien, ten cuidado. Y es como si dejaran muy claro que hay líneas que no quieren que se crucen. ¿Seguro? Sí, absolutamente. La gente, de hecho, quiero decir, han matado a gente por este tema. No pensé que siguiera ocurriendo. Y probablemente no sea así. Pero el hecho de que haya gente que se siente amenazada no augura nada bueno. Sí, absolutamente. Y hay pruebas en el mundo real de que les quitan la vida a los denunciantes. Como si eso no fuera algo que escribir, si fuera verdad. Así que esa posibilidad es aterradora. Y más vale prevenir que lamentar. Cierto, al fin y al cabo. Cierto, más vale prevenir que lamentar. ¿Hay algún informe policial al respecto? ¿Material que se toma de la oficina de correos? ¿Cómo llamasteis a la policía? ¿Involucrasteis a la policía? Lo hicimos. Logramos que se iniciara una investigación en la oficina de correos. Y un... Ah, está bien. Sí, porque sería un delito federal. Entonces estaría fuera de la jurisdicción policial. Así que... Pero sí, todo está documentado. De hecho, enviamos un equipo de filmación para entrevistar a los propios trabajadores postales. Y pero la ventaja es... Es que tenemos... Tenemos más. Y nadie sabe dónde está eso. Nadie va a saber dónde está. ¡Hum! Lo tengo. Entonces, esta era una pieza de la pieza original, ¿no? Para ser analizada o que venía en la muestra. Así que... Así que no lo hicimos. ¡Oh, Dios! Está bien. Está bien. Y... Estabas diciendo que estas piezas eran como... No sé cuál es la palabra. ¿Lo manifiestas? ¿Cómo? Simplemente... Está bien. Sí. Quiero decir, mira, sé que esto suena loco. Y seré el primero en admitir que es... Es un poco difícil de tragar. Pero este tipo es... Es un experimentador de ovnis. Pero él también es un hombre de negocios ruso bastante exitoso. Y estas cosas aparecían en su cocina, en su mesa. El primer lote lo tiró. La próxima vez que aparecieron recibió un fuerte golpe que decía, no, tienes que coger estos y tienes que mirarlos. Y así empezó a obsesionarse con ello. Entonces los llevó a un laboratorio ruso de gemas para las investigaciones iniciales. Y de ahí es de donde provienen los primeros informes. Y sabes, los laboratorios de Lufon han seguido el caso. Pero vamos a hacer otro análisis de microscopio electrónico de barrido antes del simposio. Y pensar que, sabes, estas cosas no aparecen. Simplemente aparecieron en la casa del hombre. Siona increíble y loco. Pero cuando los materiales son... Una vez que los pruebas y analizas ya empieza a tener más sentido. Y lo compartiré contigo antes de que termine esto. Tenemos otro caso en el que ha sucedido algo similar. Y de nuevo, tenemos materiales que son extremadamente anómalos. Y tenemos muestras de esos materiales. De hecho, hay cuatro casos que vamos a desarrollar en esta presentación. Tenemos materiales desconocidos en los que presentaremos lo último sobre el caso ruso. Y luego, debido a mi película, mucha gente se me ha acercado con cosas. Y algunas de ellas son legítimas. Algunas de ellas no lo son. Pero estaba hablando en una conferencia en Oregón. Y un tipo se me acercó y me dijo. Mi padre solía volar para un escuadrón secreto que tenía que derribar un opno. Y yo le dije, está bien. Pero en fin, fui y lo entrevisté. Y él contó la historia de que su padre era parte de un escuadrón de Oregón. Que tenía la misión de escoltar platillos voladores lejos de áreas pobladas. En 1955. Y volaban el avión F-94, que era un avión nuevo y de última generación que no tenía nada que hacer en un ala aérea de defensa civil en Jodung, Oregón. Bueno, al empezar a investigar la historia, efectivamente, había un escuadrón de aviones F-94 que estaban en un ala aérea de defensa civil en este aeropuerto exacto que se disolvió en 1955. Exactamente en el momento que él dijo que uno de los aviones fue derribado por el OVNI. Y que ellos, a su vez, lo derribaron. Y sí, santo, santo. Así que, empezamos, justamente empezamos a investigar aún más. No hemos encontrado nada que desacredite su historia. Y además de no poder desacreditar su historia, hay un montón de artículos de periódicos acerca de cómo estos aviones fueron desplegados por todo el país para derribar OVNI. Hubo un montón de avistamientos. Incluso hay un informe del NICAP y del Proyecto Libro Azul que podrían ser de este mismo incidente registrado. Y para hacer esto, aún más convincente, tiene fotografías. ¡Guau! ¿Vas a mostrar esas fotos? ¡Uh! Déjame ver. Vamos a mostrarlas en O, aquí. Publicidad descarada. Este es Próxima Verdad Accidental, mi fantástico póster de película. Todos estos casos van a salir a la luz. Eso es increíble. Esta es una foto que su padre supuestamente tomó de una nave nodriza. Estaba volando sobre ella. Esto es un viejo, viejo papel fotográfico. Esta era la vaca sagrada. ¡Guau! Eso es un montón de luces. Sí. Él dijo que estaba volando por encima de ella. ¡Guau! Y él estaba volando en la cima de ella. Y él estaba volando por encima de la... Solo los voy a mostrar por un minuto y, por favor, no los lean porque todos tienen derechos de autor. Solo estoy dando un pequeño adelanto para el film. Esto se supone que es una toma de una cámara de pistola donde se ve el platillo siendo derribado. Vaya, esta es supuestamente la escena del accidente. Tenemos más. Caramba, Ron. Esa última imagen es... Sí. Y hay otra toma del mismo vehículo en un almacén y le pedí a Michael Shratt que mirara esa toma. De hecho, Michael Shratt me ha estado ayudando a investigar esto y dijo que en la toma del platillo en el almacén se ven vigas y hombres parados alrededor y está sobre estos elementos. Y dice que esos soportes sobre los que está ese platillo concuerdan con lo que los militares habrían usado para soportar algo así en esa época. Y he estado tratando de desacreditar esta historia y no he podido hasta ahora. Y los detalles, aún hay más. Hay materiales que se enviaron y fueron robados, pero tenemos fotos de los materiales que este tipo envió a la familia de uno de los pilotos. Tenemos una foto que supuestamente fue sacada de contrabando de la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson por... Había un tipo que estaba con el ala cada vez que tenían material clasificado. Él iba a Wright-Patterson, escoltaba el material y luego lo revelaba y luego lo revisaban al salir. Pero aparentemente pegó un negativo en una zona calva de su cabeza y sacó de contrabando una foto de lo que se afirma es un extraterrestre congelado en Wright-Patterson. Tenemos fotos de quien pudo verificar su historial militar y tenemos la foto. Oh, Dios mío. Estás diciendo que tienes una foto del negativo. Sacó de un extraterrestre criogenizado, o no sé si estoy usando el término correcto. Sí, parece que lo sacaron sobre una mesa y lo descongelaron. Pero sí, tenemos la imagen. Y le mostré la imagen de Michael Schradd y me dijo, ¿Sabes? Hay algunas descripciones de extraterrestres con las que esto concuerda. No es el típico extraterrestre gris. Se ve algo raro. De hecho, si yo fuera a falsificar una imagen de un extraterrestre, no la habría hecho así porque es similar a los grises, pero tiene muchas características propias. No sé, la mostraremos en el simposio. Definitivamente estará en la película. Vamos a hablar sobre este caso. Y hay otro más. Estoy trabajando con... Bueno, son dos más. Estoy trabajando con Toby del Roswell Daily Record y con Warren de KRJ. Los tres estamos preparando una nueva miniserie llamada Roswell Breakthrough. Tenemos nuevos testigos y hemos recuperado más materiales. Así que vamos a mostrar los resultados de las pruebas de los materiales que tenemos de Roswell. Y será una serie completamente nueva que estamos preparando en este momento. Y por último tenemos un caso. Lo llamamos, que son estas cosas. Tenemos una señora que dice que simplemente le aparecen cosas. Recibió estas pequeñas bolitas que aparecieron en su vida y en ese momento era una experimentadora. Y ellos decían, estas bolitas son importantes. Así que pasó años haciéndolas analizar. Fueron analizadas por los institutos nacionales de salud. Fueron analizadas por la NSA. Fueron analizadas por los científicos que escribieron el libro sobre transfermia. Las conclusiones de todos los resultados del laboratorio son que son algún tipo de, por falta de una mejor palabra, hay algún tipo de huevo, pero no se pueden quemar. Y adentro encontraron ADN bacteriano. Fue identificado como ADN que sabemos era algún tipo de cosa. Un verberecho o algo así. Pero las carcasas mismas han sido impermeables al tiempo. Y el tipo que escribió el libro sobre transfermia cree que son del espacio exterior, que estas cosas son semillas de vida que no son de aquí. Y tenemos las muestras. Tenemos numerosos resultados de pruebas. Tenemos la historia. Así que el sábado, 13 de julio, estos cuatro casos se pondrán en marcha. Y así, cualquiera que quiera inscribirse en la transmisión en vivo, obtendrá todo el nuevo y divertido simposio. Son solo 100 dólares. Obtienen un año de MoveOnTV y pueden estar allí para esto. Y va a ser un gran espectáculo. Wow. Bueno, definitivamente tengo enlaces en la descripción, por supuesto. Tú sabes, sin lugar a dudas, ¿esto se transmitirá en línea? ¿O tienes que presentarte en persona? No, va a ser que puedes presentarte en persona o puedes comprar la transmisión en vivo. Y de nuevo, obtienes la transmisión en vivo de todo el espectáculo. Y no es que ya voy, Ron. Vivo en Dallas. Voy a llegar a esto. Venga, sí. Te diré lo que voy a hacer. Voy a ir. Voy a hacer un video. Inquieto. Estás calmado. Así que lo increíble. Estoy ahí, tío. Voy a ir 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 Gracias.